Namaskar, hoy te voy a hablar un poquito del éxito. Me encuentro todo el tiempo de memes y cosas sobre el éxito, al punto que yo mismo me estoy confundiendo. El éxito que nos están presentando, que nos están vendiendo todo el tiempo es el éxito de los hombres, particularmente hombres, lo que veo, la chica es simplemente como un ladito, va bien el hombre con el Rolex, con esos carros espetaculares, el avión que lo estoy esperando o simplemente puestos así, con los pies encima de la mesa y eso es el éxito, eso no es el éxito, eso es el éxito que te están vendiendo. Ahora te quieren hacer llegar allá y tú estás luchando, estás luchando para llegar a esta riqueza. Ahora yo te quisiera hacer mostrar un poquito diferente qué es el éxito. Primera cosa, primera cosa es tu éxito. ¿Por qué? Porque el éxito que te vende esa persona o esas personas todo el tiempo, es el éxito de ellos, el éxito de ellos, no el tuyo. El tuyo es tal vez otra cosa. Entonces te están condicionando que el éxito de verdad es eso, no es así. Hay dos tipos de éxito, el éxito interno y el éxito externo. ¿Cuál es el éxito externo que te está mostrando eso? Además en eso hay miles de tipos de externo porque yo puedo ser una persona introvertida y me puede gustar la naturaleza o leer mucho y está otro que el rumbero que le gusta un otro tipo de vida. Entonces yo quiero ser un empresario, un emprendedor, el otro quiero ser un empleado pues es su éxito. Tal vez no es el éxito de todo pero el tipo está feliz con eso. Entonces además hay varias características mentales, varias características mentales que nos empujan a lograr un éxito que nosotros queremos. Entonces esta parte debe ser muy claro para ti cuál es tu éxito. Yo en el blog tenemos un artículo donde tú puedes probar a entender cuáles son tus sueños, cómo puedes mejorar, cómo entender quién eres de verdad, cuál es tu pasión en la vida. Porque el éxito es eso, hacer algo que te apasiona. El éxito es de, cómo decir, cuando tú sientes que lo que estoy haciendo es exactamente lo que debes hacer. En este momento yo estoy aquí, sé que estoy haciendo eso y eso es todo lo que quiero hacer en este momento. No tengo otra cosa en la cabeza o otro tipo de éxito porque alguien lo tiene y me está diciendo hoy eso es el éxito que tú debes tener. No es así, ¿ok? Además, no están mostrando siempre la parte del éxito externo. ¿Y qué más del éxito interno? Eso no se ve, eso no se ve para nada. ¿Qué se ve? La parte física, perdón, en la parte interna no. Entonces yo te quiero hacer como una pequeña reflexión. Si nosotros vamos a conquistar el Himalaya o Leverest, llamámoslo así, Leverest, que es a más de 8000 metros, eso es el logro más grande que un ser humano puede lograr en la cara de la tierra. ¿Y qué más de ir en el profundo hasta el centro de la tierra, que son más de 6000 kilómetros, en la parte interna? ¿Cuál es el logro más grande? 6000 kilómetros o 8 kilómetros. Ahora, cuando nosotros vamos en la parte del ser, allá donde encontramos el éxito de verdad, pero el éxito del ser no significa que estamos eliminando la parte de los carros y la parte de la riqueza. No, es que debes estar allá y debes estar los dos, si no es un éxito vacío. Llega el momento que tú tienes toda esa riqueza y ya no sabes qué hacer, ya no sabes qué es la parte bonita de la vida, como si no tiene alma. Entonces lanzarse, mire, yo, tanto por darte un ejemplo, me estoy lanzando a casi 60 años en las redes sociales. Yo tengo una vida muy tranquila, medio ermitaño, a mí no me sirve el éxito externo, no me sirve. No es mi cuento y la gente no entiende que no es mi cuento, porque dice ¿qué debo hacer? Si yo lo tengo ya todo, eso no le cabe en la cabeza. Un capitalista, una persona que está obsesionado con este éxito, ¿qué hace? ¿Cómo así? Si yo tengo uno, quiero dos millones de dólares, y si tengo dos, tengo cinco, y si no diez. No, cuando tú llegas a un momento que estás satisfecho, como cuando yo lleno una jarra, y si lleno esta jarra, está llena, ya. Entonces me puedo concentrar en la parte interna donde yo encuentro esa felicidad. Y eso es una cosa que no te enseñan, y es una cosa que tú debes entender. La otra cosa es el miedo a fracasar. Pues yo estoy aquí en este momento, este video no va bien. ¿Fracasé? No, yo no fracasé en nada. Simplemente me estoy divirtiendo, porque es mi pasión. ¿Cuál sería la peor cosa que podría pasar? La peor, absolutamente la peor, que no le gusta a nadie. Y a mí que me interesa eso. No me toca. ¿Por qué no me toca? Porque yo lo estoy haciendo con gusto, lo estoy haciendo para probar a transmitirle algo que para mí es valioso, y que puede ser valioso para ustedes. Pero si tú dices, no, a mí no me interesa, chao. ¿Es un fracaso? No. ¿Por qué? Porque me resbala el desapego. Y nosotros vamos a hablar más del desapego sobre eso. El hecho de que tú haces lo mejor que puedas, sin problemas, sin preocuparte de la opinión de los demás. Además, tú nunca puedes gustar a todos. Eso es un absurdo. La persona que gusta a todos, o es un idiota o es un muerto. ¿Va bien? Entonces, si tú tienes una personalidad, claro, tú choca. Tú puedes no gustar. Particularmente a las personas que yo les digo, ¿cómo así que es solamente la riqueza? No hay algo más. No, esa gente no te entiende, no me va a entender. Entonces, yo me vuelvo el bicho raro, o el bicho anaranjado, y ellos son otro tipo de bicho. Entonces, eso no es. Entonces, piensa mucho cuál es tu éxito. Estúdiatelo bien y enfócate en eso. Y tú verás que tendrás una vida muy feliz. Namaskar.